No sé por dónde iniciar si es que les doy sinceros a todas las personas que me oyen sobre este partido y ni siquiera da por un análisis hablar de este Sporting Cristal vs Always Ready. Es más, ni siquiera sé si es que vaya a editar este video, editar los audios como normalmente los hago porque lo único que quiero hacer es cerrar la computadora, apagar todo y largarme a dormir. Porque este partido es más un análisis. Cuando uno hace un análisis es porque hay algo que comentar. ¿Y yo qué puedo comentar de un 6 a 1? ¿Yo qué puedo comentar o aportar de este partido que ha sido una vergüenza? Porque no hay excusa. El tema de la altura era algo que obviamente le iba a afectar a Sporting Cristal. Pero amigo, ¿perder un 6 a 1? ¿Ustedes entienden la magnitud de este resultado? Más allá de que Sporting Cristal pueda pasar o no pueda pasar. Más allá de que se remonte. ¿Qué ojo? Para mí, en este canal siempre trato de ser objetivo. Muchas veces, cuando he hablado objetivamente, siempre he dicho que Cristal puede ganar, empatar o perder dependiendo las circunstancias. Pero mi sentimiento de hincha siempre va a ser el de que mi equipo gane. Mi sentimiento de hincha siempre va a ser el de creer en una remontada. Y hoy, en esta próxima fecha que se va a jugar en Sporting Cristal, cuando el equipo boliviano venga a Lima, mi pensamiento objetivo es que ya se acabó todo. Y mi sentimiento de hincha, que debería ser más fuerte, me dice lo mismo. Que Sporting Cristal, lamentablemente, ya termina eliminado de este torneo por tener diversos jugadores sin alma. Jugadores muertos. Un entrenador que partidos anteriores sí los planteó bien. Eso no lo quita, pero en este encuentro termina siendo un planteamiento desastroso. Al igual que también el factor de la dirigencia. Que yo creo que todo el mundo sabe cuánta responsabilidad también tiene. No directamente en este partido, pero sí indirectamente en algunas cosas, como por ejemplo el no tener variantes. Y la gente que trate de defender a la dirigencia, porque sí siempre es su sobones cada vez que toco estos temas diciendo que no, que no tienen la culpa. Con todo respeto, y si es que hay menores de edad o algún niño con su papá, los invito a retirarse del video. Pero a esa gente que va a defender a la dirigencia, váyanse a la mierda, de verdad. Váyanse a la mierda ya. Ya no sigo más amigos, porque hasta capaz la plataforma me restringe, pero... No, no jodan. Es que no es posible amigo, que haya gente que defiende a estos tipos, que son unos mercenarios. Que el año pasado entró cantidad de plata en lo que sería Copa Libertadores avanzando fases. Y en este año no va a entrar al parecer, porque yo dudo mucho que Sporting Crystal gane. Mi sentimiento de hincha hasta allá se perdió en lo que sería Copa Libertadores. Porque dudo mucho, y ojalá nos puedan callar la boca, ojalá puedan remontar. Pero yo creería que la posibilidad ni siquiera es del 1%, sino del 0.000000 milésimas por ciento. Casi nada. Muy nulo. Y ahí está, pues. Ahí está lo que sería el aumento, supuesto aumento de presupuesto por parte de la dirigencia para los fichajes de Sporting Crystal. Al final, con su supuesto aumento, ni siquiera terminan fichando el sexto cupo, que supuestamente es para darle más competitividad al plantel. Y yo entiendo, yo entiendo que el tema del sexto cupo así lo hubieran traído un jugador potente. Probablemente el tema de la altura lo hubiera costado un poco más. Pero a pesar de eso, ¿en serio va a haber gente que va a defender a la dirigencia y decir que no tienen responsabilidad? O sea, no jodan. En serio. Hoy día Yotun termina jugando por la parte izquierda como extremo cuando no juega ahí desde hace muchísimo tiempo. Jugaba como lateral cuando estaba en sus inicios, pero ahora no juega. O sea, ¿cuál es la excusa? Y aquí esto es más que todo para reemplazar a Grimaldo y también entra el tema de lo que sería el entrenador Edén de Somorera por ponerlo ahí. Un jugador que no tenía tanto fútbol porque venía de una lesión. Pero si hubiera habido un refuerzo tenías un reemplazo, alguien que reemplazar. Es culpa compartida, obviamente. No es culpa netamente de la dirigencia, pero hay gente que va a tratar de eximir los de responsabilidad. Y a esa gente, de verdad, quítense el biberón de la boca. Quítense el biberón de la boca porque no es posible, amigo. ¿Cómo tienes tan poca vergüenza para defender a tipos que año tras año vienen destruyendo Sporting Cristal? Y es que de verdad yo no lo entiendo. A veces yo pienso que son más que todo gente que trata de llamar la atención tratando de identificarse como alguien que piensa diferente a los demás en vez de pensar objetivamente y apoyar algo que es demasiado obvio. Solamente les recuerdo el resultado para esa tipo de gente. 6 a 1. ¿Eres hincha de Sporting Cristal o simplemente quieres ser diferente entre comillas a los demás pensando algo distinto? Y es que en esta ocasión casi nadie se salva. Solamente Cauterucho y González. Ni siquiera Ignacio da Silva, el cual ha jugado muchísimos partidos buenos, pero hoy sí termina consagrándose como su peor partido desde que llega Sporting Cristal. No está para destruirlo, lo dio objetivamente, no está para matar a este jugador. En este partido capaz sí, si es que le quieren decir de todo, díganle de todo, pero yo personalmente para mí no está para matarlo a nivel general. En este partido sí, lo terminan expulsando, ni siquiera sé por qué lo terminan expulsando. Y Leonardo Díaz que también termina teniendo otro partido desastroso. En general la defensa, todos los partidos les han metido goles y yo puedo entender que sea por el tema de la altura, pero un 6 a 1 es que es un 6 a 1. Cada vez que lo vuelvo a repetir me comienza a dar más cólera y enervar la sangre por este resultado. Juegan en Sporting Cristal, no en cualquier equipo del Perú. Y hablando de jugadores, es que ni siquiera quiero acordarme del once inicial de este partido porque de verdad con ver el once, con ver el nombre de ciertos jugadores, Martín Tavara, que este jugador es un... Amigos, hay gente que lo apoya, hay gente que lo respalda. La misma dirigencia lo termina respaldando diciendo que lo van a reintegrar por un tema de apuestas que ellos mismos confirmaron, por un tema de choques, por un tema de que él mismo en Televisión Nacional sale a decir que no le importa si es que sí o no en Sporting Cristal, que no le importaba que iba a tomar, y esto lo pueden comprobar ustedes si es que terminan escuchando los audios que salieron difundidos en Televisión Nacional. Y aún así, a pesar de que en vez de que la gente no lo apoye porque los valores de Sporting Cristal te dicen una cosa, pasa todo lo contrario y lo terminan apoyando este tipo que no le importa si es que sigue en el equipo o no. Hoy día es un muerto, un muerto del cual no me sorprende a mí sinceramente, porque en partidos de Copa Libertadores muchas veces se chupa, muchas veces tiene poco nivel, y ya ni siquiera antes en Copa Libertadores, porque antes era el torneo internacional, el cual sabemos que el nivel de la Liga Peruana no es tan buena, sino también se transforma en la Liga Local, donde muchas veces tiene pérdidas de balones infantiles, los cuales terminan resultando en empate o derrotas del Sporting Cristal, y a pesar de eso hay gente que en vez de mencionar esto, no lo hacen, lo hacen caso omiso. No sé por qué, no sé si es que porque sea de la agencia a la cual representan los dirigentes, o no sé si es porque tengan algún tipo de fijación o algún tipo de identificación con este tipo lamentable que sigue en el Sporting Cristal, y así puedo seguir, no es un ensañamiento contábar, son las realidades, son verdades. Al costado está otro muerto, también Jesús Pretel, que en este partido fue desastroso, y otra cosa que se viene viendo en partidos anteriores de Pretel, no voy a hablar del nivel, que sabemos que es bajísimo, pero yo no sé qué le pasa a este tipo que literalmente fue a golpear al jugador de Louis Reddy, en este año también ha pasado con otro jugador donde infantilmente Cristal estaba ganando, estaba goleando, y el tipo va con los toperoles arriba, el cual pudo terminar siendo una roja contra los chancas, si es que mal no me equivoco, que fue con este rival. Hoy termina siendo lo mismo con Sporting Cristal, en torneo internacional nos pudo haber perjudicado y el marcador pudo ser mucho más abultado, es que no se puede ser tan burro a estos tipos de jugadores, no se puede tener nada en la cabeza para no pensar en este tipo de cosas, cuando eres jugador profesional, no estoy hablando de una pichanga, de un fútbol amateur, donde estas cosas, es más, si es que haces estas cosas de que no sabes jugar y le golpeas a los demás, es que eres un burro y un mala leche, porque no se puede hacer esto, ni siquiera en pichangas tratar de golpear a alguien porque te supera, eso es, no hay, no hay palabras, me salen palabras, pero si es que las digo, amigo, de lo que opino de gente que juega de esta forma, hasta me pueden cerrar el canal, porque no puedes, no puedes, simplemente no puedes ser tan burro. Y a su vez, Enerson Moreira también, que hoy termina planteando un partido mal, peca muchísimo de tener poquísima experiencia jugando en altura, este es algo que faltó muchísimo en el tema táctico de Sporting Cristal, dos medios que no te hacen nada, y si los medios no te funcionan, ¿qué va a resultar? Evidentemente que el rival se pasee en tu área, llegue muy fácil y te termine metiendo muchísimos goles. ¿Saben qué es lo peor de todo? Es que ni siquiera da para decir que Cristal tuvo vergüenza deportiva, porque si vemos la cantidad de tiros que tuvo Sporting Cristal, solamente tuvo dos remates al arco. ¿Saben qué yo dije en la previa que Cristal debía intentar repatear de lejos, se debía intentar rematar, debería haber probado fuera del área, y adivinen cuántos remates tuvo Sporting Cristal de fuera del área? Ni siquiera estoy hablando de remates que fueron al arco, sino remates en general que pudieron ir al arco, o que simplemente intentaron. Solamente dos, en primer y segundo tiempo. Cada tiempo dos remates, o sea, en total cuatro. ¿Me estás diciendo que en 45 minutos solamente te dio para intentar dos veces? No te estoy diciendo que vaya al arco, ¿eh? Porque si digo que fue al arco, capaz ni siquiera uno llega. Y eso es, eso es, gente. Eso es el resumen de Sporting Cristal. Un equipo muerto el día de hoy. Que ojo, yo he dicho que he perdido el sentimiento de hincha de que van a remontar. Pero al estadio nacional yo voy a ir sí o sí de todas formas, a pesar de que el equipo gane, pierda, empate, o pase lo que pase. Si es que no remonta, si es que remonta, que para mí mis posibilidades de remontar son menos del 0.000000 y sigo 1% así. Nos vemos en la vuelta. Hasta la próxima.